Seguramente la más famosa de las plantas carnívoras sea la denominada Venus atrapamoscas. Esta planta es una auténtica trampa para aquellos que se acercan a ella. Del interior de su trampa emana un néctar que atrae a los insectos. Una vez dentro de la boca, la planta se cierra y las espinas, o dientes, hacen que el insecto no pueda escapar. La Venus atrapamosca Sodionaea musípula es una planta espectacular con hojas que se asemejan a una mandíbula llena de dientes y que se cierra formando una trampa mortal sobre todos los insectos que caen en ella. Las Venus componen su mecanismo de caza gracias a unas hojas divididas en dos lóbulos, lo que nos parece una especie de mandíbula, que cuenta en su interior con tres pequeños pelos sensitivos por cada lado llamado sidios detectores. Cuando algo toca los pelos internos de su trampa, se envía una carga eléctrica a través de la planta que indica que la presa está presente y la trampa se cierra de golpe, encerrando al insecto. Los dientes entrelazados se alinean en el borde de la trampa cerrada y cuanto más se mueve la presa, más se cierra, lo que dificulta que se escape la mosca capturada. Esta planta tiene uno de los movimientos más rápidos conocidos en las plantas. Una vez que la trampa es activada, puede cerrarse en menos de 100 milisegundos. Para conseguir ese movimiento, la planta almacena energía elástica, como si de un muelle se tratara, que retiene hasta que se activan los pelos presentes en las hojas. Cuando esto sucede, una descarga eléctrica es transmitida desde la hoja hasta su base, donde unas células con elevada flexibilidad cambian repentinamente su estado de turgencia, liberando agua. El resultado, la tensión almacenada es disparada, como un resorte, y las hojas se cierran de golpe.